Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Maasine Meravet y Nazmiye Ilmas pelean de nuevo. La famosa actriz Maasine Meravet y la productora Nazmiye Ilmas tuvieron un serio desacuerdo en el set de su serie de televisión debido a los horarios de trabajo. Esta pelea causó gran repercusión en la industria de las series de televisión y el mundo de las revistas. La tensión entre Meravet y Ilmas sumió en la incertidumbre el futuro del proyecto. Maasine Meravet es un jugador que ha aumentado su popularidad recientemente y tiene una amplia base de seguidores. Nazmiye Ilmas es una productora conocida por sus exitosas producciones. Los dos tuvieron un desacuerdo debido a la intensa carga de trabajo del proyecto en el que estaban trabajando juntos. Supuestamente, Maasine Meravet se quejó del ritmo largo e intenso de las horas fijadas. El rodaje, especialmente a altas horas de la noche, afectó negativamente la actuación del actor. Meravet compartió esta situación con la productora Nazmiye Ilmas y exigió horarios de trabajo más humanos. Nazmiye Ilmas, por su parte, argumentó que la serie debería trabajarse a un ritmo intenso para poder producirse con alta calidad y a tiempo. Ilmas afirmó que el equipo de rodaje, y los actores tuvieron que adaptarse a esta situación. Sin embargo, la petición de Meravet y la respuesta de Ilmas aumentaron la tensión en el set. Esta disputa también generó malestar entre los trabajadores del set y otros actores. Esta tensión por las horas de trabajo también afectó negativamente al avance del proyecto. Los trabajadores de set declararon que tenían dificultades para concentrarse en su trabajo debido a esta pelea. En su declaración sobre el tema, Masine Meravet afirmó, como artista, quiero mostrar mi mejor desempeño. Sin embargo, las jornadas de trabajo largas y agotadoras afectan negativamente mi salud y mi desempeño. Mi petición de un horario de trabajo más humano no es solo para mi bien, sino también por el bien de todo el equipo. Nazmiye Ilmas dijo, como productora, mi prioridad es completar el proyecto a tiempo y con la más alta calidad. Por lo tanto, las largas jornadas de trabajo son inevitables. Sin embargo, entiendo las preocupaciones de Masine sobre este tema y trabajaremos para encontrar una solución. Esta tensión también revivó las discusiones sobre las condiciones laborales en la industria de las series de televisión. Muchos actores y escenógrafos expresaron las dificultades causadas por las largas jornadas laborales y cómo el estrés afectaba sus actuaciones. Esto tiene el potencial de crear conciencia en toda la industria. Este desacuerdo que ocurrió en el set es seguido atentamente por otros actores y el equipo del set. Mucha gente espera que esta tensión entre Meravet y Ilmas se resuelva y que el conjunto tenga un ambiente pacífico. Los aficionados de Masine Meravet enviaron mensajes de apoyo al jugador en las redes sociales y afirmaron que estaban con él. Comentarios como Masine, tu salud y felicidad son importantes para nosotros destacaron en las cuentas de redes sociales del actor. Nazmiye Ilmas organizó una reunión con el equipo del set para resolver esta situación. En la reunión se presentaron varias sugerencias para regular el horario laboral y crear un entorno laboral más justo. Sin embargo, aún no está claro qué tan factibles son estas propuestas y si las partes quedarán satisfechas. Masine Meravet mantuvo su postura profesional durante este proceso y tuvo cuidado de no interrumpir su trabajo en el set. Sin embargo, se observó que de vez en cuando tenía dificultades debido a esta tensión. Los trabajadores del set y otros actores hacen todo lo posible para apoyar a Meravet. Nazmiye Ilmas enfatizó que todo el equipo debe trabajar en armonía para completar el proyecto con éxito. Todos contribuyeron enormemente a este proyecto. Creo que superaremos estas dificultades trabajando juntos, afirmó. Esta pelea que tuvo lugar en el set también afectó el avance de la serie. Hubo interrupciones en el calendario de rodaje, y se pospuso el rodaje de algunas escenas. Esto también puede afectar el horario de transmisión de la serie. Esta tensión entre Masine Meravet y Nazmiye Ilmas también es observada con atención por los fans de la serie. Mucha gente se pregunta si la pareja podrá resolver este conflicto y el futuro de la serie. Este debate sobre las condiciones laborales en la industria de las series de televisión también sirve de ejemplo para otros productores y actores de la industria. Se espera que se tomen nuevas medidas con respecto a los problemas que pueden causar las largas jornadas laborales y cómo resolverlos. Creo que esta situación debería ajustarse según la comodidad de los jugadores para que puedan dar su mejor rendimiento. Como resultado, esta disputa entre Masine Meravet y Nazmiye Ilmas generó conciencia sobre las condiciones laborales y los derechos de los artistas en la industria de las series de televisión. El mundo de las revistas y sus fanáticos esperan ansiosamente cómo el dúo resolverá este problema y el futuro de la serie. ¿Cómo crees que terminará esta disputa? Discutamos sobre esto en tus comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!